Música Muchas gracias maestro Uno también de los pilares fundamentales De la cobradilla Marimba que rige y llora Ormigo que matiza al pueblo Melodías que hacen fondo de poesías Marimbo de fulgor Matizado por hermanos y paisano nuestro Que resuena al elegir la columna De Andea, tu dichón, San Marcos Tu dichón de los recuerdos Tu dichón de hombres y mujeres, trabajadores Tu dichón de hombres guerreros de fe y de devoción Marimba sencilla y bonita Con toque de flauta y de marimba De estirpe de pecunobano Marimba que huele libre Acompañado del hijo alejado De su tierra amada Guatemala, corazón del hormigo También Tu instrumento de la chirimía De viento construido de madera Con especie a ovoe primitivo Traído en América por los españoles Cuyo sonido matiza El llanto de aquel hermano De aquella hermana Que un día dejó su tierra Y tuvo que emigrar Y que los Estados Unidos de Norteamérica Nos han escuchado por Asia Por África Por Canadá Por Estados Unidos Que dejó su tierra Para sacar adelante A su familia Para sacar adelante A su comunidad Hermanos y paisanos Restos Quienes se encuentran En la Unión Americana Nuestro saludo Que la Virgencita de Candelaria Los bendiga Hoy, mañana y siempre Que Nuestra Señora de Candelaria Los colme De muchas bendiciones Hoy queremos agradecer A la cofradía saliente Al primer cofrade Don Catarino Chávez Representado por Oscar Chávez Y de su distinguida esposa Deterlina López Gómez Segundo cofrade Don Hernando Romero Romero En compañía de su distinguida esposa Teresa Chávez También tercer cofrade Don Mario Romero Y su distinguida esposa Teresa Chinel Cuarto cofrade Abraham Romero Y de su distinguida esposa Roselia Diz También queremos agradecer De manera especial A los cofrades Entrante 2020 2021 Saludos a los señores Confrades salientes Y a los cofrades Entrantes Como primer cofrade Don Armando Zacarías López Y en compañía de su distinguida esposa Doña María Delfina López López Segundo cofrade Anselmo López López Y en compañía de su distinguida esposa Doña Teresa López Vamos a agradecer también Al tercer cofrade Al tercer cofrade Estela Romero Rodríguez Desde los Estados Unidos De Norteamérica Al cuarto cofrade Carlos Chávez Zacarías Y de su esposa Mayra Rosibel Chávez López Que venga el aplauso Por favor Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte el aplauso Porque hay alegría Hay felicidad Desde el bellísimo lugar De Aldea Antunichú Y con honor a la Virgen De Candelaria Que venga el aplauso Por favor Para nuestra madre Virgen de Candelaria Por favor ese aplauso Y al cofrade Entrante por favor Que venga el aplauso Por favor para ellos Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte el aplauso Y nos vamos con un son más Por favor si es posible Esta es Guatemala Lleno de costumbres Y tradiciones Así es Guatemala Hoy compartiendo Desde este bellísimo lugar Queremos agradecer Queremos agradecer De manera muy especial Para nuestros hermanos Y paisanos Y paisanos nuestro Que no cabe duda De manera muy especial De manera muy especial De manera muy especial Mil gracias hermanos Mil gracias Paisanos De esta manera muy especial Estamos muy agradecidos Muy contentos Muy contentos Muy contentos De llevarle La fiesta En honor A la Virgen de Candelaria Desde la aldea Trabajadores 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 Han tenido Han tenido Y han depositado La confianza En Producciones Torres En CTV Canal De Cajumulco Gracias Hermanos Hermanos Hemos observado Ese mando de cambio Donde la cofradía actual Dice Visión cumplida Y la cofradía actual Que fungirá Durante el año 2020 2021 Tendrán Una ardua tarea Para desde ya Ver qué agrupación Traer para el próximo año Ayer disfrutamos De la música De Chintío Desde Pacalac San Cristóbal Toto de Capán Y hoy estamos Compartiendo con la música Del reino chupolense La mega fuerza Del sabor Para nuestros hermanos Allá en los Estados Unidos En Norteamérica Nuestro saludo Pero muy Muy especial Así es Guatemala 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 Lleno de costumbres De tradiciones Lleno también Tiene su idioma Tiene también Su gastronomía maya También De esa manera Queremos agradecer De manera muy especial Hoy la marimba Terminará Hasta Las tres de la mañana Con los maestros De la mega fuerza Reina chupolense Gracias maestros Por posicionarse A través de la música Por llevar el nombre De Guatemala En diferentes latitudes Dentro y fuera De nuestras fronteras Hoy compartiendo Desde aldea San Marcos En la fiesta Maestro Nos vamos entonces Complaciendo Al cofrade Que fungirá Para este año 2021 Pero que inicie Su labor Inicia Su trabajo Desde el año 2020 Gracias Hermanos Nuestro Gracias Paisano Gracias Al Comité De Medio Ambiente Gracias Al COCOE Gracias También A la confradía Y han unido Su esfuerzo Han unido Ese pensamiento Para rendirle homenaje A la Virgen de Candenaria Que sus actividades Han dado inicio Desde la fecha 25 26 28 29 30 y 31 1 y 2 De febrero Nuestro agradecimiento Especial Allá desde Los Estados Unidos A Eva López Liz Por contratar Un servicio De Producción De Torres Llevando a través De la magia De la televisión Las diferentes Actividades Que se llevan a cabo Desde Aldea Tudichum En honor A la Virgen De Candenaria O Nuestra Señora De Candenaria Gracias Hermanos Quienes nos observan A través de la pantalla Chica Nuestro saludo Procurio Especial Allá De Candenaria Especial A Orgulloso Comosteco A Solín Cantú A Delfino A Juan Carlos A Raquelita Velázquez A Kenano Vicente A Sandy Boy Pérez Para este 15 De febrero Estaremos con Cuatro días Con ellos Con la música De la riquidosa De la riquidosa Allá también A Reynoso Morales A Karen Bruch A Tibur Torres También A Delfino Si cabrilla Recordando 31 ayer En Aldea De la riquidosa Vamos a la reina Chucualense La Amiga Fuerza De su sabor De esa manera También Lo invitamos A usted Para que no pierda La sinfonía También De Producciones Torres Donde estaremos Compartiendo También Diferentes Actividades Para la fecha Próxima Definitivamente Ya para El día de mañana Definitivamente Para Mañana En Santa María Para 4 y 5 De febrero En Cantucho Y Manzana En Cacenaco Bendiciones En Sevilla 8 de febrero Ranchos Y Freces 9 de Febrero 21 Allá También En Trabajaján Fienes Reconor La Virgen De los Burdes El 12 Estaremos En Cuesta Del Aire Chivarretos 3 15 Febrero En Jimazán Con la Congregación Jimazán Jense Grupo Brande Y Fidel Fones Checha Y Pilla Vaya Caballeros 19 De Febrero Cantón Chuculimón Chichicastelango Bendiciones Sevilla Donde Estaba Grupo Brande Y Los Brancos 20 Febrero Cocuil Primero Chichicastelango Bendiciones Sevilla Y Grupo Brande 17 Febrero Chuica Liban Primero Chichicastelango Estas Estas Son Nuestras Tradiciones Que Usted No Se Nos Vaya Perder Muy Bien Señoras Y Señores Queremos Agradecer De manera Pero Muy Especial A Nuestros Grandes Hermanos En La La Dicha Y El Privilegio De Poder Observar Los Toritos Que Fueron Quemados Gracias A Eleodoro Luis Leonardo Esteban Teófilo Romero Patrocinador del Castillo José Romero Patrocinador del Convinte De mi Pueblo El Día De Ayer Estuvo Danzando La Recibido A Valerio López Rodríguez A Jaime Romero López Y La Cofradilla Bendito Sea Dios Ya Tenemos A Los Cuatro Cofrades Nuevos Y En Esa Oportunidad A Través De Los Cuatro Puntos Cardinales A Través Del Corazón Del Cielo Corazón De La Tierra Como Dicen Nuestros Abuelos Se Persignan O Se Santivan En El Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Pedimos Por Estes Cofrades Que Tendrán Un Trabajo Muy Fuerte Durante Los Doce Meses Del Año Durante Los Días Lunes Martes Miércoles Mueves Viernes Sábado Domingo Donde Tendrán Reuniones Donde Tendrán Diversas Actividades Juntamente Con La Pastoral El Oratorio Pastoral También De Iglesia Que También Se Une A La Alegría Y Llevar La Fiesta Y Honor A La Virgen De Candelaria Que Que Seas Madre La Inversedora Y Abogada Nuestra De Tandera Quirichun De San Marcos Gracias Primer Cofrade Gracias Papayito Chulo Gracias A Oscar Chávez Gracias Al Segundo Cofrade Saliente Armando Romero Romero Gracias Hermano Gracias También Al Tercer Cofrado Cofrade Mario Romero Gracias Al Cuarto Cofrade Adrián Romero Y De Su Dice Esposa Y A Los Corrados Entrantes Y También Tendrán La Dicha Y El Privilegio De Poder Reunirse Con Los Alicantes Comunitarios Con El Presidente De Comodos Corporación Con El Presidente De Medio Ambiente Con Servaciles Les Queremos Desear Toda clase De Suerte Y Mucha Pero Muchas Bendiciones Allá Romero Sacarías López Oliver Cofrade En Comparía También Su Teguera Esposa María Delfina López López También Al Segundo Cofrade Arredondo 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 Anselmo López 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 De Comparía De Su Teguera Esposa Doña Teresa López Y A Estela Romero Rodríguez Que Estará Su Mamá Representando Las Diferentes Actividades En Las Reuniones En Las Salidas Que Van A Tener Lante Los 365 Días Carlos Chávez Zacarías El Comparía Y Su Teguera Esposa Doña Mayra Rosibel Chávez López Muchas Gracias Tendrán Un Trabajo Durante 365 Días Durante Los 12 Meses Durante Los Ocho Días De La Semana Donde Tendrán Un Compromiso No Solo Ante La Madre Virgen De Candelaria Sino Que Ante La Comunidad Andeas De Chum Dicen Presente Los Nubares En Covecino Quienes También Nos Vienen A Compañar Muchas Pero Muchas Gracias A Los Hermanos También Que Han Organizado Las Diferentes Actividades Sociales Culturales Llegaron Organizado También Actividades Deportivas Sociales Religiosas Muchas Gracias Hermanos Seguidores De Producciones Torres Nuestro Agradecimiento Muy Pero Muy Profundo A Las Personas Que Nos Escriben A Través De Un Mensaje De Texto Que Nos Dicen Los Estamos Observando Los Estamos Viendo Y Nos Dicen Cuida Transmisión Y Nos Han Depositado Esa Confianza Muchísimas Gracias 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 Y Estamos A través De la Cuenta De Facebook A través De Producciones Y Nos Puede Observar También A través De Producciones Y Ahí Estamos Para Servirles A Los Hermanos También En TV Canal De Tacomulco Gracias Herman Por Llamar Y Difundir Las Diferentes Actividades De Nuestra Querida Guatemala Digo Guatemala Porque Son Diversas Las Actividades En Cada Comodidad En Cada Pueblo En Cada Municipio Con 340 Municipios Y 22 Departamentos Bueno Fuertes Los Aplausos Señora Arriba La Familia Romero Me Fuiste Y Me Dejaste Muy Solo Con Mis Hermanos Papá Felipe Romero A Todos Nos Haces Asfalta Asfalta Suena de tu ponencia con los hermanos Romero, sí señor. Me fuiste y me dejaste, muy solo con mis hermanos, papá Felipe Romero. A todos nos haces falta, me fuiste para siempre, solo quedan dos recuerdos, recorridos muchos caminos. Como dos grandes amigos, me fuiste para el cielo, siempre te recordaremos. Que Dios te entregue en su gloria, para siempre, papá Romero. No olvidaré tus consejos, los llevaré siempre en el alma, para siempre, papá Romero. Nunca te olvidaremos. Que fuiste para siempre, solo quedan dos recuerdos, recorridos muchos caminos. Como dos grandes amigos, me fuiste para el cielo, siempre te recordaremos. No olvidaré tus consejos, los llevaré siempre en el alma, para siempre, papá Romero. Nunca te olvidaremos. Con muchos, por muchos, por muchos, amigos. Saludita con poderos, sí señor. ¡Ya, padre! Ok, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para todos ustedes, amigos. Familia Romero, gracias, gracias por tenernos por acá, la mega fuerza del sabor. Tiene con más inspiración. Tiene con más inspiración. ¡Pero, no te olvidaré! ¡Rimbo y sabor! Crueño, sin morese... La que suena, la nueva colección de Bachevá de España Y no nos conjuntas Vengo a cantar esta canción De la bandera con el churro De mis queridos acúmulos Y sus paisajes coloridos De mujeres trabajadoras También de hombres muy honrados Vuelverá la Virgencita Virgencita de Candelaria O Virgencita de Candelaria Hoy te pedimos tu bendición Para mi tierra de Torichón Sus habitantes Muy felices Música Música Vengo a cantar esta canción De la bandera con el churro De mis queridos acúmulos Y sus paisajes coloridos De mujeres trabajadoras También de hombres muy honrados Vuelverá la Virgencita Virgencita de Candelaria Música 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 Para mi tierra de Torichón Sus habitantes Muy felices Muy felices Música 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 Con el famoso chivo de Chico Animal, Salud especial Con el Santo Ruby, con la banda de grandes amigos En la ciudad de Capistán, en Salud especial En Buenos Aires, en Chico Chico de Villanueva Con el Genero Sam, en Salud especial Y arriba los enamorados, con mucho cariño Eso, eso, eso dale, dale, dale Con mucho cariño Y arriba en la sociedad, sí señor Gracias, gracias Por estar aquí y nosotros compartimos esta fiesta Hola, buenas noches, saludos Arréename a Reina Chico Burense Que me puede mandar algunos saludos Especialmente a Mario Chávez De parte de sus hijas Y también a mi abuelita Cecilia Ramos Desde Detroit, Michigan Se les agradece, dice No, no hay que placer, ven con la canción Barca, gracias Y yo sé de las 8 visitas de Mario Chávez García Aquí, volviendo desde Michigan Saludos, saludos a todos a todas las familias Chávez Con mucho cariño Una cordial bienvenida para las personas que siguen aceptando Enchale Chico Burense Recordando a los amigos de Juan de la Luna La gente de Río San Juan A los dedos, producciones Por acá, eso Señoras de Facebook Saludos a la congregación de San Juan Bautista Ay, no me voy a San Juan Chichico Estorado Sí, señor Nos vamos a empezar con la luna de Cristi Nos vamos a empezar con la luna de Cristi Nos vamos a empezar con la luna de Cristi Y noche A bailar se ha dicho Rosando A bailar se han hecho Música El veinticuatro de junio, el mero día del salvaje Un baile se celebraba en ese pueblo de paz Micaela de ese temprano, sonriéndole mi salvaje Por ser tía de tu santo, al baile me hace No quiero hacerte desaire, pero algo presiento Dios De que esa noche en el baile se me amarga la pulsión Mi bela dijo el diablo, no le hagas mucho el calor Quizá tentando me llamo, de echarme a plato al simón Llegó Micaela primero, se puso nuevo a bailar Música Se fue trabe, compañero, al mero rival de paz Música La negra pasa las horas, las doce marcan el reloj Música Cuando un tiro de pisola, dos cuerpos atravesó Música Vuela, vuela, palotita Pusay por ese pañal Música Hasta las 3 de la mañana ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Mujer, mujer! ¡Ya, gracias, papá! ¡Ya, gracias, a las 3 de la mañana! ¡Sí, ay, ay! Mi querida Micaerita, ya en Chichica, cenando ¡Ay, ay, ay! ¡Me conozco a mi de San Juan! ¡Sí, señor! ¡Mierda, llores, compra! ¡Rodormillo, Chiroí! ¡Buenas noches, brother! ¡A todo volumen! ¡Eso, a esa banda! ¡Mierda, vale! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mierda, llores, pármene! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 El amigo Toruno es, que es realidad de Gutiama Y por eso le cantamos, con los dedos de Golubes El amigo Toruno es, que es realidad de Gutiama Y por eso le cantamos, con los dedos de Golubes Si señor, oye no, cero láser Tomás Morales, en su marido orquesta Venga chuponeses, venga fuerza el sabor Buenas noches, buenas noches, a seguir bailando Y sigue, sigue, chuponeses Si señor Ahí le va, ahí le va Sigue, 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 el sabor Buenas noches 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 Viva la media arranca, la naranja se va por la carretera Viva la media arranca, la naranja se va por la carretera Viva la media arranca, la naranja se va por la carretera Tomás Morales y su mega fuerza Sigue, 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 sigue ¡Pues como lo vayas, como lo vayas, como lo vayas! ¡Muémelo! Música Oye compadre, para el día de mañana, Chichicasteando nos espera, para hoy, eso Música A la luna yo no me voy, a la sol que volcicaron, a la suerte con la suya, a la suerte con la suya, a la suerte con la suya, a la suerte con la suya Música Música ¡Otra vez! Ahí vamos, ahí vamos Música Viva la meña y la arranca, la arranca se va por la carretera Música Eso cuestionaba un poco más de la música Bueno, para acá dice, un saludo cordial a toda la gente que es de línea de Toni Chum, Tajo, Mulco, San Marcos Aceptamente de Mayno Rodríguez, el enamorado dice, Jefferson, Sarat, para reinando dice, licenciado de educación primaria Música Y que la pasen, feliz noche, muchas gracias, vamos a convencer con más Música 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 que nos dedicamos desde Pasadena, California Hice un saludo a mi jefe, Alfredo López Romero Aquí hay un saludo a sus hijos Sus hijos dicen, Miguel López, Eulard López, Jorge López Desde aquí en Pasadena, California Arriba mi gente linda, tu niñón Que la disfrute dice, el último día De la feria, el titular de la Virgen de Candelaria Vamos a hacer con la canción, me gusta su vieja Una vez más, una vez más En los de las paredes En la mega fuerza Sonando rico A través de CTV Canal de Trabajo Polco Y produccionando redes Ya Ya casi muchachos, ya casi Oye, ¿qué manera pone el sabor, pone el sabor? Por eso Vamos a ver AINI, NO POR A MOOOOOR AINI, NO POR A M gladi AINI PERO A QUIERO VOY DE LA MAGIDLA CHUließlich Rcards Si señor, vaya a comprar este trate, el beso del amor, si señor, sabor a manzana, sabor a mucha, si señor, Me llega, es la amiga fuerza del sabor, por ese, por allá, un poquito más por alés, por allá, por allá compadre. Música 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 Música